hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la fórmula 1 y ésta tiene que ver con el equipo renault bueno como ustedes saben el equipo renault ha anunciado que esteban o con pilotará en los libres 1 con renault en el gp de gran bretaña de este año y así como si si rodkin y palmer rodarán en los test post gran premio gran bretaña en silverstone rodarán en esos test si rodkin sergi si rodkin y jolion palmer así que le reitero esteban o con ha sido confirmado por el equipo renault para participar en el gran premio gran bretaña en los libres 1 de este viernes y sergi sergi si rodkin se pondrá a los manos a los mandos del rs 16 durante la jornada de test de que se celebrarán en el mismo trazado la próxima semana y también jolion palmer estará en otra sesión y bueno con esto me despido nos vemos en otro vídeo soy tefe coyote f1 adiós camifuera chao